Bueno, buenas noches, Manuel. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Estás bien? Gracias por... Bárbaro. Perdón que te dije portavoz antes, pero bueno. Te acepto las disculpas. Bueno, a ver... Me pactó que me ibas portavoz. Sí, no sé. De la vieja época. Una rémora, una rémora. El dato del día, sin duda, es este 13,2% de inflación. ¿Cómo lo ven ustedes? Primera mirada, ¿verdad? Bueno, primera mirada, un número horrible de por sí, digamos, ¿no? Pensar que un 13,2% se pueda festejar. No hay nada para festejar. No, lo que sí sabemos es que es el resultado de un trabajo enorme que viene haciendo el presidente Milley, el ministro Luis Caputo. Nosotros estamos en un túnel, como le llamo yo, ¿no? Un túnel hiperinflacionario en un país desbastado y dentro de esa devastación la economía estaba destruida, ¿no? Tanto la política fiscal como la monetaria se encargaron... El kirchnerismo se encargó durante mucho tiempo de despedazarlo y encontramos una Argentina despedazada en materia económica en una inflación que corría a niveles hiperinflacionarios. Así que hoy ver que el dato de inflación es el 13,2% en este contexto para nosotros es un numerazo. Sin el efecto arrastre, ¿en cuánto estaríamos? Sin el efecto arrastre y sin el efecto precios que... Aumentos que se dan por única vez o que están ajustando todavía la trazo que tenía... Y por prepagas y todo eso. Hoy estás hablando de una inflación de un dígito, claramente. Ahora, me parece que con el correr del tiempo vamos a llegar finalmente a eliminar la inflación, que es lo que queremos, ¿no? Más allá de esto de si le restás tal o cual cosa, estás en un dígito, me parece que el objetivo es claro, que se está cumpliendo y que vamos camino a terminar con la inflación, porque básicamente lo que hiciste fue cerrar el grifo de la inflación, que es la maquina de los billetes. Pero hoy al corto plazo, en marzo volvería a subir. Esto te lo dicen todos hasta la gente del gobierno. Bueno, no sabemos, estamos a 11, 12 de marzo, así que... Creo que estacionalmente es un mes... A ver, nosotros siempre... Bueno, nosotros siempre... Ese es un mes en materia inflacionaria complejo. Lo cierto es que nosotros estamos haciendo todo para pulverizar la inflación. Vamos, más allá de lo que pueda pasar en el medio, que algún mes te puedas tener, como vos decís, algún mes un poco más caliente, lo cierto es que el norte está claro, estamos caminando hacia ese norte, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance dentro de este gran desastre que nos han dejado, porque si el número no es peor, es por responsabilidad y gracias al laburo de Luis Caputo y de su equipo. Y la verdad es que todo lo que estamos viviendo es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno anterior. Dentro de todos los caminos que había para salir adelante o para seguir el día a día, elegimos el que consideramos el mejor. Y siempre dijimos que iban a ver, que íbamos a transitar meses complicados y es lo que está pasando. Quiero compartir algo con vos, que es cómo la prensa kirchnerista se burla del gobierno porque festejó, entre comillas, el dato de la inflación. Mirá. Señores, ponemelo grande, acá tengo que contar lo que quiero. Este 13-2, 13-2, la inflación del mes de febrero. Ahí está. Numerazo. Bravo, Javier. Numerazo, bien, Javier. Bien, Javier. Bravo, numerazo. Ahora sí, viva la libertad. Viva el León, viva el León. Numerazo. Paren, paren, paren. Miren lo que traje para festejar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una espanta vieja? Ah, no. ¿Un globo trajiste? Sí. ¿Pero por qué un globo? ¿Por algo en especial? ¿El globo era lo único que tenías a mano? No, porque por ahí te digo... Y es todo un símbolo de... ¿Por algo en especial? No, porque el gobierno está festejando, ¿no? Está festejando. Está festejando la inflación. Festejando la inflación. Pero perdón, perdón. Pero yo te voy a decir que en realidad, la realidad le pincha el globo a mi ley. Ah, bueno, muy bien. Tomá, tomá. Pinchale. Tomá, tengo un alfiler si querés. Pinchale el globo. No, trajo alfilerito. No, no, esto. Lo traje. Ah, pero para con... Bueno, ¿qué te genera ver esto? Un poquito... Bueno. Se burlan de ustedes. Cuando Alberto Fernández dejó una inflación acumulada del 1000%, nadie decía nada, ¿no? Cuando nos encerraron un año y medio, no decían nada. Cuando dejaron a nuestros chicos, a los míos también, sin colegio, no dijeron nada. Cuando no hicieron las obras, y hoy la gente en muchos casos lo ha perdido todo, no dijeron nada. Cuando liberaron presos, no dijeron nada. Cuando te mataban o nos dejaron una situación de seguridad donde te matan en cualquier esquina, no dijeron nada. Cuando no supieron dominar el narcotráfico en Rosario, no dijeron nada. Y así te puedo seguir nombrando un montón de cuestiones. Bueno, ni hablar el vacunatorio VIP. Vos lo sufriste en carne propia, lo que eso significó. La cantidad de muertos. Nos han alejado del mundo. Nos han destruido. Bueno, si ahora quieren burlarse de lo que nosotros vamos describiendo y que explicamos que es un mal número, pero que en el contexto que atravesamos, la verdad que es un numerazo para nosotros, porque representa haber evitado la hiperinflación, que por si no lo saben, que probablemente no lo sepan los que se burlan, una hiperinflación significa llevar a la Argentina una pobreza del 80 o 90%. Raro, porque hay gente incluso que tiene algún año más que yo, que ha vivido el 89 y el 90 y saben lo que significa una hiperinflación. Así que la verdad es que no me genera nada. Nosotros, más allá de lo que digan, vamos a seguir trabajando todos los días como lo hacemos para sacar a la Argentina del incendio en el que nos dejaron inmersos. Hoy anunciaste algo interesante que es la apertura de importaciones para alimentos y para otros productos. ¿Eso cómo va a ser? ¿Y qué productos se van a autorizar? Digo, porque eso es para que bajen... Bueno, por supuesto nosotros tenemos restricciones, restricciones en materia cambiaria, en términos de reservas, así que consideramos que es un buen momento porque las cosas se vienen haciendo bien. Te recuerdo que los que se burlan representan o simpatizaban con un gobierno que nos defaultearon la deuda con los importadores, ¿no? Que dejaron 50 mil millones de dólares sin pagos, que estamos corrigiendo. Dejaron a la industria absolutamente frenada por falta de insumos, porque hacían esta estafa que te autorizaban importaciones pero no te daban los dólares. Entonces lo que estamos haciendo de a poco es, tratando con esta compra de reservas fabulosa que está haciendo el Banco Central desde el 10 de diciembre, por supuesto porque mejoraron las expectativas y porque se corrigió el tipo de cambio, etc. En esta acumulación de reservas entendemos que podemos empezar a abrir todos los días. Todos los días levantamos restricciones, nos parecía que empezar por la canasta familiar, porque no es la canasta básica, porque incluye varias cuestiones. Sí, producto de limpieza. Y en virtud de que cuando el ministro Luis Caputo se junta con supermercadistas y le dicen, sí, la verdad es que nos pasamos de roja con los aumentos de precios, pero no vamos a... Es muy interesante eso. No, pero a ver, tal vez es razonable que ante un escenario, porque digamos la catástrofe, excepto algunos, todos leíamos la catástrofe cuando se fue Alberto Fernández del gobierno, que dicho sea de paso, se la pasa tuiteando inconsistencias, sería bueno que se llame a la reflexión después de todo lo que nos hizo pasar y el país que nos dejaron. Pero lo cierto es que muchos leyeron que la catástrofe se avecinaba en la Argentina. De hecho, nosotros veíamos una hiperinflación. Así que algunos precios, bueno, se elevaron más de lo que... Se le fueron de mambo. Se le fueron de mambo con la cobertura. Bueno, y no están, evidentemente, no están dispuestos a retrotraernos. Así que bueno, nos parece bien porque nosotros somos liberales. Entonces, ahí lo veo al profe Espert, coincidirá conmigo. Nosotros somos liberales, no vamos a intervenir en los precios, pero el primer gran grifo que podemos abrir en términos de levantar este desastre que nos han dejado con las restricciones a las importaciones va a ser, por supuesto, lo que afecta a los que menos tienen y a los que más sufren en el supermercado. Tengo a Caputo porque quiero ver al Ministro de Economía hoy hablando, contando que a los empresarios se les había ido de mambo el tema de los precios. Mirá. En la charla esta con los productores, la verdad que muy buena la charla, todos entendieron perfectamente el tema, reconocieron que habían hecho eso, que habían preciado sus productos imaginando un escenario caótico y no se dio. Saben perfectamente que sus productos están totalmente desfasados. y su respuesta fue, los vamos a bajar. Bueno, la respuesta, según Caputo, es que van a bajar algunos precios los empresarios. Ojalá, lo quiero ver, eso nunca lo vi en mi vida en la Argentina. Y si no, perderán contra la competencia, y está muy bien que así sea. ¿Vos creés que va a pasar? Bueno, ojalá. Pero va a pasar y va a pasar con todo el resto de la economía a medida que vayamos normalizando este delirio en el que nos dejaron. Dos o tres temas más que ya está Paula Bernini para irme a la matanza. O sea, inundaciones. ¿Qué le decís a la gente que perdió todo, de vuelta, por enésima vez en su vida? Y es difícil, ¿no? Porque gente que efectiva, o sea, no es una frase hecha. No. Que perdieron todo y que lo hicieron por, ya es varias veces que perdieron todo. Y no es ni más ni menos que el resultado del populismo. Vos hoy en la editorial marcabas a algunos gobernadores, como pasa en la provincia de Buenos Aires, que fueron prácticamente todos populistas desde el regreso de la democracia. Algunos intendentes que están hace 40 años en el poder. Y de hecho, cuando vos, no lo dijiste, pero cuando vos analizás cómo fueron creciendo las villas o los asentamientos, te das cuenta que donde más crecieron es donde más tiempo estuvo el mismo intendente. Entonces, este es el resultado del populismo. El populismo lo que te hace es te va destruyendo, te va comiendo, te va sacando recursos, te va sacando la dignidad, te va empobreciendo y te va dominando. Y eso es lo que hizo el populismo durante 40 años. Lo que pasa es que el populismo necesita dos cosas para existir o para subsistir. Uno es aislarte del mundo. Eso es fácil. Lo vemos, te amigas con Cuba, Nicaragua o Venezuela, y haces un decreto y se terminó. Pero lo otro que necesitas para sostenerlo son recursos. Y esos recursos, Argentina era muy rica, en algún momento acumuló mucho capital, tuvieron mucho por destruir y por destrozar. Cuando lo lograron, se terminó el populismo y se fueron a sus casas. Viste que hoy el canciller de Venezuela te dedicó un tuit a vos, en particular. Sí, un divino. Señor Iván Gil, dice, perdóname para la gente que no lo vio, vos lo sabés, el gobierno, poneme el tuit, el gobierno neonazi de Argentina, no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero cara de tabla, me imagino que sos vos, el señor Manuel Adorni. Ni él me dice portavoz, me decís vos portavoz. Perdón. El señor Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra EMTRA Sur por el avión. Y después dice Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio, o sea, no podemos pasar por territorio venezolano. Y bueno, está bien. No, está mal. No, pero a ver, ¿qué podés esperar de un gobierno que está manejado por un dictador? Me parece que sería mejor preguntarse por qué millones de venezolanos en los últimos años se tuvieron que ir de Venezuela. Se ve que el paraíso no está en Venezuela, ¿no? Gracias, Manuel. Un lujo tenerte. Gracias por estar en este día tan importante. Por favor, gracias a vos por la invitación. Nos llama Paula... 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 Nos llama Paula...